Los primeros pobladores llegaron al sur andino probablemente hace 12.000 años y durante los primeros 8.000 años de su historia, de la cual conocemos relativamente poco, vivieron como cazadores recolectores. Viajando caravanas de llamas cargadas conectando lo que es el desierto de Atacama con el altiplano de Bolivia y la puna argentina y la puna con los valles y quebradas en su borde oriental y más allá introduciéndose en la selva, en lo que conocemos como la zona de Yungas o el bosque tucumano. Es decir, viene el sol, vienen los incas, después vienen las montañas tutelares de cada región y después vienen los antecesores locales y después viene mi abuelo y después venimos nosotros.